¡Hola chicos! El día de hoy tengo con un nuevo vídeo que es el de mi opinión, mi experiencia con lo que es Percy Jackson y el ladrón del rayo. No les voy a contar exactamente de qué va porque, vamos, es como que descontará la sinopsis de Harry Potter. Creo que todo el mundo ya sabe de qué va. Bien, les voy a contar lo que fue para mí leer el libro. Comencemos por el inicio. Yo vi la película la primera, vi la segunda, me gustaron ambos. Ya había escuchado a varios de mis amigos que son súper fans de Percy Jackson diciéndome, pero no es igual era, no es igual el libro. No importa, yo los había disfrutado. Entonces no me vi en la necesidad de leer Percy Jackson. Tampoco me vi en la necesidad de leer la segunda saga, que es los dioses del Olimpo. Amigos, fans de... Los héroes del Olimpo. Los héroes del Olimpo. Entonces, X. Dije, pues pa' qué, ya pa' qué. Pero me leí lo que era las Crónicas de Cain, que es la trilogía de los egipcios. Y también me leí lo que era Magnus Chase. Entonces, ¿qué pasa? Que entre publicación y despublicación del Magnus Chase, ya no habían libros de Ray Jordan. Y ya tenía varias personas que me vinieron diciendo, pero tienes que leer Percy Jackson. Pero, ¿por qué no lees Percy Jackson? El libro es una cosita así. Se lee súper rápido. Me demoré, creo que dos semanas leyéndolo. A pesar de que se lee rápido. Pero es porque me daba flojera. Porque empezaba a leer el libro y mi mente, a pesar de que he visto la película hace años, mi mente recordaba partes de la película. Entonces, era como que, pero esto ya lo viví. O sea, habían cosas que cambiaban. Pero tenía tanto la memoria de la película que era en plan, trato de borrar eso y sigue leyendo el libro. Entonces, seguía leyendo el libro. Entonces, había partes en las que me emocionaba porque sí estaba divertida y porque extrañaba leer libros de Ray Jordan. Y había partes en las que estaba... ¿Ya? ¿Puedo terminar? O ¿en qué momento llega esto? O sea, yo sé que va a pasar esto. ¿En qué momento llegó a esto? Me gustó lo que era su interacción con los dioses. Porque fue algo que en la película no se mostró. En la película fue como que más las aventuras de Percy. Acá se mostraba más la interacción con los dioses y cómo esto lo va a ir relacionando con los demás libros. Entonces, es como que te da pie a que la historia va a continuar, pero no necesariamente en los siguientes libros. O sea, es como que no es la historia principal, sino es la de trasfondo para que se desarrolle en otro momento. Bueno, me gustó Percy. En realidad, Percy libro es muy diferente a Percy película. Percy película era un chico, el Logan Lerman, el amigo de Logan Lerman. No tenía esa chispa que tiene Percy en el libro, que está en plan... ¿Sabes qué? Estoy a punto de morirme. Probablemente lo que diga no sea lo correcto, pero lo diré. Entonces, le respondía cosas que a veces decías, amigo, no tienes un sentido de... O sea, se encuentra con Ares y a Ares le dicen, pero ¿por qué? O sea, se ve como que, ah, tú eres el tal, ¿no? Y es como que, Percy, Ares. Ares es el dios de la guerra, o sea, no te metas con él. Creo que ese era el plus, tanto las interacciones con los dioses como Percy, a lo que era la película, porque en la película sí no lo vi, nada que ver. Mi problema iba con que se cruzaban las edades. Mi mente decía que tenían tipo 15, 16 años, pero tienen 12 años. Entonces era en plan, ah, pero no puede pasar esto porque aún son niños. En realidad sentía que ya lo había leído. Era como que lo quería dejar, pero me obligué a terminarlo. En este caso, sentía que tenía que obligarme a terminarlo porque quiero leer el segundo. Y porque sé que muchas cosas habían cambiado de la película. Tanto cómo inicia el viaje, con su mamá, la de la mamá. Lo de los personajes secundarios, como era Annabeth, Grover y Luke. Y tuve otro, otro problema. Que como ya yo conocía a varios de mis amigas, los conocí por Percy Jackson, larga historia. Sé spoilers. Y lo peor de todo es que no sé spoilers de la primera saga. Sé spoilers de la segunda saga. O sea, desde el héroe de Olimpo en adelante. Sé los spoilers de la marca de Atenea y de la casa de Ade. Estoy en plan, son muy niños aún para que pase todo eso. ¿Por qué? Entonces ya sé algunas cosas que recién se van a empezar a dar en la primera saga. Que obviamente van a pasar en la segunda. Entonces estoy en plan, tengo que avanzar, tengo que avanzar. Y por eso creo que no lo he disfrutado tanto. En realidad le di dos tres estrellas. Porque sé que el libro es bueno. Ray Orban cumple lo necesario. Te entretiene. Pero no fue como que wow para mí porque había visto la película y sabía algunos spoilers. Ahora, a partir del segundo, tercero... Bueno, el segundo también tiene película. Así que no sé cómo vaya a ser con eso. Pero el tercero, cuarto y quinto no sé nada. Porque de eso sí, creo que nunca me spoilearon. Me spoilearon de la segunda saga, nunca de la primera. Espero y supongo que voy a disfrutar muchísimo más los siguientes tres libros que los primeros dos que han tenido película y que las he visto y las he disfrutado también. Ya les contaré cómo me fue con Mar de Monstruos. Mar de Monstruos, está bien. Sea of Monstruos, ¿ok? Cuéntame usted, ¿cómo fue que llegaron a Percy Jackson? ¿Leyeron primero Percy Jackson y luego los otros libros de Ray Orban? ¿O primero leyeron los otros libros de Ray Orban y luego leyeron Percy Jackson? ¿Como yo? ¿Vieron la película o no vieron la película? Cuéntame eso en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, le dan a like. Ya nos vemos en otro video y no se olviden de suscribirse. Así que... Chau.